Buenos días, otra vez aquí en la terraza del restaurante El Chalet. Un día espléndido, como podéis observar, y hoy vamos a cocinar un plato con setas. El plato se va a llamar setas, hortalizas, raíces y tubérculos. Y aquí tenemos más o menos los ingredientes. Este plato lo vamos a hacer un poco en reconocimiento a ese gran amigo mío, que es Javier Mené, que es nuestro proveedor habitual, y la verdad es que con toda la paliza que le damos con nuestros pedidos, pues en honor a ellos, un poco en agradecimiento, vamos a elaborar unas setas, además me ha traído unas setas aquí, las primeras que ha conseguido, unos boletos sedulis. Tenemos por aquí también unas chantarelas con risoñoles y unas trompetillas amarillas. Podemos emplear cualquier otra clase de setas, no hay problema. Estos hongos, vamos a limpiarlos. Mucha gente los coge y los lava en agua, y es un problema, porque luego, como es esponjoso, se mete todo el agua dentro y es un poco un problema. Lo normal sería limpiarlos con un trapito húmedo o con una servilleta. Los vamos limpiando con un papelito, pero que sea húmedo, y los vamos limpiando así poco a poco. Los vamos limpiando de toda la tierra que tengan. Veis, lo vais viendo así, y cuando tengamos, por ejemplo, hongos como este, que se ve toda la tierra también aquí, vamos a coger y le vamos a quitar con la ayuda de un cuchillito toda la piel que tiene exterior, y así nos va a quedar blanco. Como ya tenemos las setas limpias, hemos dicho limpiarlas con un paño, vamos a ponerlas, vamos a poner estas otras por aquí. Las dos técnicas os voy a enseñar. Una es, tenemos aceite de girasol, que está un poco templado, y vamos a echar unos hongos aquí, y lo vamos a dejar cocer unos 20 minutos aproximadamente. Y por otro lado, también tenemos aquí una sartén, en la cual vamos a poner un poco de aceite de oliva, y vamos a, como si fuera en una plancha, vamos a saltear un poquitín ya los hongos cortados a láminas. Venga, ponemos así en una sartén, ponemos un poco más de fuerza, y vamos poniendo los hongos así para darle una vueltecita, vuelta y vuelta, porque esto se hace enseguida. Y este resto lo vamos a echar para confitar. Ya lo tenemos, vamos cociendo esto. Ya sacamos las láminas de hongos, y vamos a, en la misma sartén, como la tenemos bastante limpia, vamos a poner un poquito más de aceite, un poquito, una chorradita, y vamos a ir salteando las otras setas que tenemos por aquí. Tenemos aquí unas trompetillas, ¿vale?, las trompetillas que las vamos a romper así un poquito, le quitamos un poco de rabo, echamos un poquito de sal también, y en esta otra sartén vamos a poner las chantarelas o rucheñoles. Cortamos por aquí un poquito, cortamos así a trozos. ¿Que tenemos rubellones? Pues ponemos rubellones, no hay ningún problema, las setas que tengamos, ¿eh? Luego, este plato, como su nombre dice, hortalizas, raíces y tubérculos, depende de la temporada, podemos poner más de una cosa o más de otra. Vale. Tenemos patatas asadas, que son los ingredientes que me faltaba de comunicar antes, patatas asadas y berenjena asada. La patata ya la tenemos previamente asada, a modo tradicional, al horno, sin más, también la podíamos cocer, pero a mí me gusta más asada. Asamos, pues no sé, aproximadamente, pues casi una hora tranquilamente en el horno, por lo menos 40 minutos, sí. De 40 minutos a una hora, depende la patata como sea, y depende el horno como tengamos. A mí me gusta envolverlas en papel de aluminio. Esta patata asada la vamos a chafar, ya lo vais a ver ahora, la vamos a chafar con un tenedor, sin más, alineada con aceite de oliva, un poquito de sal y ya está. Vale. Vamos chafándolas un poquito, ¿vale? Y esta berenjena, lo que vamos a hacer, vamos a cortarla en unos trocitos así, grandes, que luego la aprovecharemos. Vamos, vamos a coger una yuca, vamos a cortarla por la mitad porque es muy larga, la pelamos y vamos a cortar unas rodajas finas, más finas que podamos, porque lo que se trata es de hacer un poco de, como si fuera patata chips. Vamos con el salsifis, que esto es una raíz, lo vamos a pelar, ¿vale? Y también lo vamos a cortar muy fino porque lo que queremos hacer es unas tiritas, como unos chips también de salsifis, ¿vale? Y vamos a cortar unas tiritas que también las pondremos con agua, igual que la yuca. Bueno, ya tenéis, ya veis lo que hemos hecho, ya lo veis, ¿vale? Lo que queremos es que se vaya friendo poco a poco el aceite que esté a una temperatura media. Vamos echándolo ahí, entonces que quede su color. Vamos a poner también un poquito de aceite de oliva y vamos a saltear los espárragos. Y nada, también lo ponemos aquí, se va haciendo poco a poco. Mientras, aquí estoy con el salsifis que está friéndose. Además, este plato, como ya veréis luego, vamos a conseguir varias texturas. La textura del hongo salteado, la textura de la merejena asada, más melosa, la textura del puré de patata. Los espárragos verdes salteados al dente. El crujiente del salsifis y la yuca. Ponemos también los tomates. Los espárragos ya los tenemos. Los tomates también, que solamente es pasar un poco de, un poquito de, con la sartén y vale. Y la yuca, pues también la tenemos ya crujiente, ¿veis? ¿Notáis? Está crujiente. Pues bueno, la sacamos ya también. La ponemos en un papel para que pierda todo el aceite que tiene por ahí. Y ya vamos a montar el plato. En la base del plato vamos a colocar los hongos. Debemos hacer una especie de alfombra de hongos, pero que también podemos poner otro tipo de setas. Entonces, ponemos así unas laminitas, vamos a poner también estas otras setas de las trompetillas y un poquito más de trompetilla. Tenemos que poner hortalizas, ponemos un trozo de berenjena. Otro trocito más por aquí. Vamos a poner, vamos a hacer una quenefa o quenel con la patata. Un poquito más, con dos cucharas, como veis. Ponemos una patatita ahí. Le ponemos los trigueros. Le vamos a poner también las chantarelas. Otro triguero por aquí. Un tomate cherry. Y por último, los curgientes. Un curgiente por aquí, de yuca. Y luego ya, por si queremos decorar, decoramos con alguna ramita de perinjollo. Y si queremos alguna flor, pues alguna flor también. Y aquí está el plato. Un 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 plato.